Bueno, la noche soñada y los chicos de Viva la Virra disfrutándola como toda la gente. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, vos, hombre. Muy bien, muy bien. Eso es muy bien. La noche se presta. Concurrencia masiva. La verdad que sí, excelente. La verdad que la noche se presta para que sea larga, digamos. Ustedes trajeron refuerzos como para que si esto se extiende 3, 4, 5 de la mañana, están con provisiones. Sí, así es. ¿Y si hay de rico hoy? ¿Qué hay de rico? Tenemos sándwich de ternera, hamburguesa argentina y hamburguesa completa. Bien. Tenemos con 6 estilos de cerveza, con zona con tener vida de Viva la Virra. ¿Los precios aproximadamente? El sándwich está entre 5.000 y las hamburguesas 3.000. Bueno, Gise, del Servicio Gastronómico de Argentinos, presente en otra edición del San Carlos Food. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Así es, miro una vez más acá en el espacio party. ¿Qué hay de rico por acá? Hoy tenemos una propuesta de una jureza con un pimiento ahumado. La clásica de la tirada para los chicos, un sándwichito de la abraciada y, bueno, hay mantequitas de papas fritas para compartir. Muy bien, todo acompañado de rica cerveza. Rica cerveza, tenemos rica cerveza este y todo el cerveza es el plástico. Muy bien, hasta ahora las ventas marchan muy bien, parece, ¿no? Muy bien, hay mucha gente de la noche, la verdad que es espectacular. Y, bueno, acá arrancando recién.